Kids, hi kids, hola chicos, today we are going to talk about passive voice and active voice. El día de hoy vamos a hablar acerca de voz pasiva y voz activa, but it's just gonna be like introduction, solo va a ser algo como introducción to the topic, al tema. But first of all, we are going to play a little game, pero primero que todo vamos a jugar un pequeño juego. Think a word that starts with letter B. Piensen una palabra que inicie con la letra B. Do you have it? La tienen? Yes. Excellent. Very good. Ok, guys. So, we are going to talk about passive voice in the present, en el presente. It says, my sister loves chocolates. Mi hermana ama los chocolates. Chocolates are loved. Los chocolates son amados. Everybody plays soccer. Todo el mundo juega a fútbol. Soccer is playing. Soccer es jugar. Aquí tenemos una voz activa. Marvin opens store. Marvin abre una tienda. Entonces vamos a decir que Marvin es nuestro subject. Significa que es nuestro sujeto. Open es el verbo. A store sería nuestro 8. Una vez que hemos identificado cada una de esas partes, vamos a iniciar a trabajar. Y vamos a iniciar trabajando con a store. A store es una tienda. Te la va a pasar al inicio y vamos a decir a store. Una tienda. Ahora, como estamos trabajando en presente, vamos a usar el verbo tuyo en presente. De todas maneras, vamos a decir a store is. Si fuera más, pues sería a, pero como solo es uno is. A store is. En vez de opens, va a pasar a past password. Y vamos a poner open con ed al final. Vamos a trabajar solo con regulars en los ejercicios, pero a la verdad hay una lista de verbos de cómo cambia el verbo ya en voz pasiva. Si vamos a trabajar entonces con los regulars, le vamos a añadir ed al final. Pero ustedes estén conscientes que hay una lista de verbos a los cuales cambia el verbo en voz pasiva. Entonces dice, A store is open by Marvin. Por Marvin. Y ahí quedaría nuestra oración. Vamos ahora a hablar en past tense. Dice ahí. The mouse was eaten by the cat. El ratón fue comido por el gato. Eso es pasado o pasiva. Pero también puede decir, The cat ate a mouse. O sea, el gato se comió un ratón. O sea, puedo decir, El ratón se comió al ratón. Ok. Aquí vamos a realizar esta oración que tenemos abajo. Y vamos a decir, Josué es nuestro socha. Bill es el verbo. Y a house es el ocha. A house va a pasar al inicio. Y voy a decir a house. A house. Pero como estoy hablando el pasado y solo tengo una, Voy a usar was. Si fueran varios, usaría where. A house was built. Este ya entra en la lista de verbos. Built. Que no se modifica. Ya no lleva a edén. Pero hay una lista de verbos que nos dice eso. A house was built by Josué. Haríamos muchos tipos de ejemplos, de ejercicios, cuando cambian a pronuncios, etcétera, etcétera. Pero debido al tiempo no lo haremos. ¿Qué ejercicios sí van a hacer? You are going to work on this page. Van a trabajar en esta página. You have three exercises. Tienen tres ejercicios acá. It says, dice, Underline the forms of be and circle the past parts for. Van a subrayar la forma del verbo tui. ¿A qué me refiero con el verbo tui? I am, is, are, was, and where. Cualquiera de esas la van a subrayar en esta oración. And you are going to circle y van a encerrar los past parts. En este caso, solo vamos a usar con edén. Cuando usted mire algo con edén, eso lo va a encerrar. Ahora bien, let it be. Write the past parts for on the line. Le dan dos tipos de verbo. Uno es past parts for, porque lleva edén, y el otro no. ¿Por qué? Porque no lleva edén. Entonces, el que termina en edén es el que usted me va a escribir en la línea y va a hacer ejercicio en su libreta. Por último, va a completar estas oraciones colocándole la terminación del past parts for. ¿Cuál era? Edén. Le va a escribir el verbo y le va a agregar edén. Dos, dos, tres ejercicios. Así que solo esos tres ejercicios you are going to do on your nato. Usted lo va a hacer en su libreta. That's all for today. Goodbye.